Música Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Así se te caen las nahuas cuando mueves las caderas Eres carocha mi negra, no soy carocha Eres cubana mi negra, no soy cubana Entonces que eres mi negra, soy mexicana Entonces que eres mi negra, soy mexicana Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Mira como caen los cocos al moverse las palmeras Así se te caen las nahuas cuando mueves las caderas Así se te caen las nahuas cuando mueves las caderas Eres carocha mi negra, no soy carocha Eres cubana mi negra, no soy cubana Entonces que eres mi negra, soy mexicana Entonces que eres mi negra, soy mexicana ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video